¡Pero hazlo! ¡Mira tus brazos! ¡Hazlo! 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 ¿Cómo están, gentes de YouTube? Espera... ¡Pinche la...! Adiós Hoy los... Hoy les voy a enseñar cómo hacerse el personaje de Sonic Sí, el de Sonic y Foxy Los dos... Los dos Porque los tengo... ¡Pinche wifi culero! Tengo que comprarme un nuevo wifi Ya que miren... Oh, estoy leyendo Ya que miren, aquí tengo a Foxy Y tengo al Guest Y tengo a Geico Ahí está Y tengo a Minecraft Ven, aquí tengo a Foxy Para poder hacerme el skin Tendrán... Tendrán que poner recuperar avatar ¡Vamos coño! Mi avatar sensual Tendrán que irse a pantalones Y ponerse Sonic Ah, con mayúscula Le saldrá aquí Ahora sí ¡Son Sonic! Aunque los dos son iguales Ahora aquí... No... ¿Cómo era? Eh... Ya volvemos Ya volvemos, se me olvidó ¡Ah, no, 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 no! ¿Algo así era? No sé... ¡Ahí está! ¡Ahí estaba! ¡Aquí soy yo, Sonic! ¡Minchos lentes! ¡Miren, aquí soy Sonic! Y aquí escogen una cara Soy Sonic y Geico al mismo tiempo Yo alejo esta Yo alejo esta ¡Y soy Sonic! ¡Woooh! Como en mi skin Que está por aquí Y también tengo mi skin esta, wey Mi skin esta Que me parezco... A Geico, a mí A un lobo Y acá mi 32 Fusionados Soy hermoso Y un youtuber Y un gato Ahí tengo a Copito Ok, y para ser el personaje Foxy Solo tienen que poner red Red social Y se ponen aquí Los pantalones Los pantalones Hmm... ¿Cuál podremos elegir? Este... Se quitan esto Y el pelo El señor pelo Los dos que tengo aquí... Red... 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 Red social... No, este no... ¡No! ¿Hangri? Carajo ¿Dónde está? Ahí está Y su parche es igual Pero eso sí tienen que cambiar de color Cambian de color Cambian de color Cambian de color Y si cambian de color ahí podrán ser Foxy Podrán ser Foxy Como yo... Espera... Se me ha olvidado el cuerpo Ahora sí, soy Foxy Espera... ¡Pinchela! Soy Foxy Pero yo quiero músculos ¡Músculos! Actualizar Y ahora somos Foxy Y si quieren ser... Antiguos Si quieren ser un guest Como yo... ¡Pinche! Wifi Miren, soy un guest Un guest Un guest Para hacer un guest Tienen que ponerle aquí Guest Y les va a salir este Y aquí también Y aquí no les va a salir porque... A ver... No sé... Era este... No sé, pero yo lo tenía en mi skin Lo tenía en mi esquina Y soy el último guest Y bueno chicos, esto ha sido todo Adiós Espérense... ¿Y si quieres ser Sony.exe? No, no se me había ocurrido eso Pues sí amigo, puede ser Sony.exe ¡Oh por dios! ¡Dame todo el papu! ¡Dame todo el papu! ¿Y cómo somos Sony.exe? Mala pregunta amigo Pues le pones red... De red... Y listo... Eres Sony.exe Dale like al video... O te voy a matar... Voy a venir a tu casa... Y te voy a matar... ¡Dame todo el papu! ¡Bien todo el papu! Ok... Gracias por ver el video.